Así es, bueno, el domingo vamos a convocar a las organizaciones que previamente se inscribieron a través de la página de Presidencia o algunos se han puesto en contacto con la Oficina Territorial para hacer alguno de sus planteos. La idea es que el domingo las organizaciones puedan tener un diálogo cara a cara con el Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social, compuesto por la Ministra, la Subsecretaria y los distintos directores. Entonces, nosotros tenemos una buena representatividad en cuanto a las organizaciones que se han ido sumando a tener esta instancia, que tiene bien marcada la diversidad que va desde la primera infancia hacia los adultos mayores. Hemos recepcionado cinco organizaciones hasta el momento, algunas son del interior del departamento y bueno, son bien representativas porque algunas, como te decía, tienen que ver con el Sistema Nacional Integral de Cuidados para la primera infancia. La red de adultos mayores también tienen algunas inquietudes y planteos vinculados a la población adolescente también, como para diversificar la oferta educativa. Son algunas de las demandas que hemos ido recepcionando, pero la idea es establecer ese diálogo con los directores para ir ajustando algunos detalles y ver la viabilidad de esa propuesta. Recordar que hace pocos días se inauguró en el Centro Diurno Cruz Alta un centro de cuidados que eso tuvo su origen en el Consejo de Ministros pasado, que a raíz de una demanda de organizaciones de la sociedad civil, bueno, se planteó a la Ministra la necesidad de generar un espacio con esas características y a raíz de eso, bueno, se fue oficializando la propuesta y se logró materializar la mayoría de todas esas situaciones. Cuando ya vienen a generar este diálogo, ya vienen con la demanda construida y muchas se ajustan al resorte ministerial, ¿verdad? Que el Ministerio pueda dar respuesta a esas demandas. Y bueno, creo que también es un ejercicio sano este de establecer la institucionalidad pública con las organizaciones de la sociedad civil para ir planteando sus inquietudes, sus demandas, que bueno, que es una cuestión bien saludable y está bueno que todos se puedan sumar a esta propuesta. En cuanto a agenda, más allá de que se estará todo el día, hay un punto central que es a las 16.30 horas. Sí, a las 16.30 horas en la oficina territorial vamos a hacer la inauguración del centro, vamos a tener una sala de lactancia y de primera infancia que va a estar acá en la oficina territorial. Esto es un poco en el marco de la ley que establece que en las instituciones públicas se generen estos espacios. Bueno, nosotros vamos a aprovechar la llegada de la Ministra con el director de Uruguay Crece Contigo también y los compañeros del sistema de cuidados, obviamente, para inaugurar esta sala que bueno, que después la estamos ahora acondicionando. Y bueno, la idea es que para ese domingo esté ya en condiciones para que después toda la población que venga a la oficina territorial del MIES cuente con ese servicio. Que bueno, que es una construcción de Uruguay Crece Contigo, sistema de cuidados y la Dirección Nacional de Gestión Territorial, que es donde estamos las oficinas territoriales del MIES para dar calidad y una mejor atención a aquellas personas que vienen por la oficina territorial.